Estoy perdido, entre nubes de órbidos, tangos, una multitud abriendo a puñetas dos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo de mi Dios. La voz del pueblo gritándose a sí misma. La voz del pueblo, un pueblo entero quebraron por un grito. No vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. Y en la canción frotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo de mi Dios. La voz del pueblo gritándose a sí misma. La voz del pueblo gritándose a sí misma. La voz del pueblo gritándose sobre todo de los cielos. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte, todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud, de nuestros pasos, para que la canción llegue, en el aire hasta nosotros. La voz del pueblo levantándose sobre todo, me diría, la voz del pueblo gritándose a sí misma, me diría, la voz del pueblo, un pueblo entero quebrado con un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado con un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado con un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas.